Somos Pueblo, son las 9 y 51 de la noche, 7 de octubre de 2019, estamos en la página de la Junta Central Electoral donde transmiten los resultados, ellos cerraron el acceso, pero nosotros estamos adentro de temprano, y miren esta situación. El PRM a nivel municipal, miren los directores, tiene un total de inscritos de 1 millón y un total de votos emitidos de 284 mil, eso está bien, ¿verdad? Pero miren el PLD, tienen un total de inscritos de 6 millones y un total de votos de 6.9 millones, o sea 900 mil votos por arriba de los inscritos. ¿Cómo ustedes explican eso? Es una equivocación, eso no es fraude. Vamos a hacerlo específico ahora, vámonos para Royo Cano, de donde el viquiano, como dice el Dr. Fadula, el vico Medina. Miren, 8.415 votos y 2.700 inscritos, 6.000 votos por arriba de los inscritos. Voy a cortar ese video ahí, señores. Miren, qué bueno que todos los días vamos descubriendo y vamos viendo cuántas páginas fake news están y son del partido de Lionel. Miren cómo esta página, di que somos pueblo, que la sigue mucha gente. Somos pueblo. Esa página, miren lo que hace, dice a 230 suscriptores y votaron 800. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las elecciones del PLD, las votaciones, eran votaciones abiertas. No importa que usted esté inscrito o no en el padrón del PLD y usted podía votar como yo. Yo fui y voté por Gonzalo para no dejar pasar a Lionel. Ese ladrón no puede volver a ser presidente, más nunca de este país. Ven de país. Entonces, si votaron 230 inscritos y votaron, y ahí mismo aparece, entre los 800 votantes, aparecen 800 y 230 estaban inscritos. Eso no quiere decir que hubo fraude, porque yo no estaba inscrito en ningún padrón del PLD. Yo simplemente dije a las 3 de la tarde, espérate, pero hay que votar por Gonzalo. Hay que votar por Gonzalo para que, para que, como que te iba a decir, hay que votar por Gonzalo para que Lionel no pase. Y eso fue lo que yo calculé. Si yo no voto, entonces le estamos dando, porque vi muchas personas que iban a votar y lógicamente dije por Lionel, y que ahí yo voy a votar por Lionel, porque ahí yo consigo algo. Gente defendiendo a ese ladrón, Dios mío. Pensando que van a conseguir algo, porque la campaña de ellos es, la campaña de ellos es, ofreciéndole a todos esos militares y al pueblo, ofreciéndole lo que no tienen. ¿Para qué? Para que la gente vote por ellos. ¿Ustedes entienden cómo es la situación? Pero qué bueno que aparece en páginas como esta, para uno desmentirla. Que vienen con sus fake news. También, una regidora del PRM, la vimos cuando esa regidora tuvo un percance en el centro de votación donde ella fue a votar. Ella dice que, ella pasó la cédula, pero parece que ella nunca verificó si ella estaba inscrita en el padrón del PRM. El padrón del PRM eran votaciones cerradas, que solamente podían votar lo que estaban inscriptos en el padrón del PRM, no importa en qué parte del país sea. Si usted no estaba inscrito en ese padrón del PRM, usted, ¿cómo se dice? Usted no podía votar, porque había muchísima gente que andan inscribiendo sin todos los padrones. Y después, ellos te van a registrar en el primer padrón que se registró. Ah, usted se inscribió, como hay muchísima gente, ahí ven, apúntame, no importa. Se apuntan en el PRD, se apuntan en el rojo, se apuntan en el blanco. Y después dicen, ay, pero yo no aparezco en el padrón del PRM. Claro que no va a aparecer, porque tú te andas apuntando todo lo que tú te andas apuntando, como un loco. Aunque yo aparecí, cuando yo fui a votar, yo fui a votar sin ningún problema. Ahora no pude votar por el PRM, no iba a votar por el PRM. Entonces, cuando pasé mi cédula, como yo no estoy inscrito en ningún padrón, automáticamente me salió en la pantalla el PLD. ¿Ustedes entienden? Entonces, la estrategia que usé fue, dale mi voto a Gonzalo para que Leónel no pase, porque ese señor no puede pasar. Ese señor viene ahora a terminar de juntar la isla, a ser de República Dominicana y Haití, un solo país. Y a terminar de vender todo el oro que queda aquí en República Dominicana, señores, y a eliminar la frontera. Ese señor más nunca puede volver a ser presidente de este país. Los jóvenes, nosotros, nos vamos a seguir levantando y vamos a seguir denunciando todas estas falsas, falsas pruebas que ellos están argumentando. Están argumentando falsas pruebas, que ellos sí tienen la prueba de las votaciones. Falsas pruebas, porque el sistema que monotó Leónel Fernández fue ese, igual que el, como hacía la fiscal de Villavaque. Le, le ponía falsas pruebas y te sometía a la justicia, te crean un falso positivo. Y vuelven y te agarran otra vez y te la ponen otra vez y ya el juez dice, ah, pero tú has caído dos veces por lo mismo. Pero papá, no es que tú has caído dos veces por lo mismo, que te la están poniendo. Y entonces tú no puedes hacer nada porque el sistema está así. Entonces ese fue el sistema que monotó el PLD, de crearle falsas y de crear un rumor de que sí, de que hubo fraude. El pueblo no te va a apoyar, ni lo va a apoyar ninguno, ladrones, ven de país. Se guayaron en esta vuelta. Señores, síganme en Instagram, Facebook y YouTube como Dios Patria Libertad RD News. Para todos ustedes, el Anónimo.